Como amigo sí, pero como amor, como amor, no Quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo, con mi corazón La palabra amor, cualquiera la dice Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar, algún día amor Pero por ahora, solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor No, no, no Para ti Si me comprendieras, es que tengo miedo 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 de enamorarme Quiero ser tu amigo, pienso que es mejor Quiero estar tranquilo, con mi corazón La palabra amor, cualquiera la dice Pero demostrarlo, eso es muy difícil Yo voy a encontrar, algún día amor Pero por ahora, solo estoy mejor Por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor, no Como amigo sí, pero como amor, como amor, como amor, no Por eso, como amigos sí, pero como amor, como amor, no Llega la mañana y abro la ventana y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre en cada momento Me hace falta tu calor Te has miedo de comprar mujer tan tromparano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y subo en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando yo regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor No, 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 no ¡Suscríbete! Para ti, ¿sabrías? ¡Suscríbete! Llegaste con el amor y penetró Echó raíces y se quedó Agarrado de la piel del corazón Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas Que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento, ya perdóname Que se van los días Río sin calor Sin tu amor no hay vida Solo está el dolor Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Sacarías Ferreira ¡Suscríbete! Bonita Agarrate de mí Olvida Olvida Por favor Todo lo malo Mi amor no te hará daño Ya no dudes Vamos solo a manos Ya Compartimos Tantas cosas De amor maravillosas Que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento, ya perdóname Que se van los días Río sin calor Sin tu amor no hay vida No solo está el dolor Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Que se van los días Río sin calor Sin tu amor no hay vida Sin tu amor no hay vida Solo está el dolor Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo No hay vida Es que no has notado No hay vida Me